La Iglesia de Jesucristo 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 Año te tuña feño, dice teón, bache aro cuándo a nae chana, tu si bichita y a koni no, magiheraño itincha a jesus, quien su tahae. Váhuda sin bussutare Jesús Sitejo Tentitumresutankinviu Víkizitinatare Jesús Vaenzuá Váhuda sin bussutare Jesús Váhuda sin bussutare Jesús Váhuda sin bussutare Jesús Váhuda sin bussutare Jesús Y esto va a ser que no te salgan Váhuda sin bussar a todos , pero no te salgan La gente se acerca El avión ¿Vás cómo no te confesó? Váhuda sin bussame ¿Váhuda sin bussame? Ven la persona de esos moldes no crece, más de una cosa de nosotros. Ahora está bien muriendo de una manera de despedirse, a la gente que le dio a este. Tiene que ser una buena tierra, que le dimos a la tierra, a la carretilla, la chingión bate roma van chavio kiltsuba jesús va aquí con davana miti tú va pedro quintengire ¡Aprende los otros! ¡Mira! 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 Si alguien le dijo que tenía un amigo, ese es el Padre y Pedro. No, no, si uno no le dijo, no, 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 no. ¡Todo bien! Sí, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí, sí. Sí, sí. Es que si es lo que ha pasado. ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No! y se han hecho un poco de tiempo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el lugar de la iglesia, se le dieron a la iglesia. Si, no se le dieron a la iglesia, no se le dieron a la iglesia. No, no se le dieron a la iglesia. de mirar y de que ni chihuahua y jeraño pedro tincha y a la chica chichan babatzaena en la jesucristo que hicimos beba chizkutzen a pedro vacío pedro jajetzen en shijaba hekizure y a kekin dahin chichan gandai hije jandiyaki sin abisrutan a cuen va pedro etung andeo baño chichin da El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. El Señor nos ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. ¡Gracias!